En nuestra alquilita, póngame más de venderte, la cosa del cuello, regalo por brillar. Ni na 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 ni na. Un cuadro de Franco, unos Warky Daeky, un póster de Goku y un NFT. Un MP4, un MP5, un MP7 y un MP10. Todos los domingos por la mañana, yo vengo a la plaza para vender. Un montón de fiestos y porquería, que la gente no quería poder si yo cuento aquí. Pero hay otros puestos más estilistas, con cositas nuevas en su embalaje. Yo le digo, picha, que poco hay, que las tuyas serán nuevas, pero las cosas que está ahí. Que mira que llega a la pala, que se me ha pegado de madrugón. Con el carro de la compra que manche en el SuperSong. Pero que mira que llega a la pala, que se me ha pegado de madrugón. ¡Parece un candelabro o una cinta de robo! Pero que mira que llega a la pala, que se me ha pegado de madrugón. ¡Parece un candelabro o una cinta de robo! Un paquetito de vela, un xaque de lente cuela, un matín, una novela o unas dragas pa' tu hermana. Un reloj, una xilaba, un contón lleno de arena, una playa gaditana. Unas cuerdas de shibari, una pusta a mi esposa, por si a ti me gusta el salón. Amarrarte bien los pies, amarrarte por el cuello, amarrarte bien las manos. Pero durante este mes no consigo dinero. Porque no nos dejan de ponernos puestos los domingos de febrero. Y aunque no sea remedio a nuestros males, nos juntamos dos en otra. Compramos un montón de días y la vendemos en carnavales. Esta enciclopedia, ¿de quién me la va a comprar? De cuadro de franco, me lo compré a la Pascar. Pero por la parte, no voy a vender más nada. Porque eso es un coquín, el rinazo a la ciudad. El que piense, pobre hombre, que poquito va a vender. ¡Que me compre un rinazo! ¡Que me compre un rinazo! ¡Que me compre un rinazo! ¡Lelé! ¡Gracias! Hace 14 años me fui de Cádiz, pa' abrir mi horizonte y haya el sustento. Y aunque se apabe menos los carnavales, miraba el suerdo en preliminar y el guirón me ponía contento. Pero volví pa' Cádiz, llegué a mi barrio, y de mi barrio no queda nada. Cafeterías prefabricadas y la miseria bajo la alfombra. Se han perdido los canazos, con cordeles en los balcones, pa' subirte los mandaos y abrarte los balcones. No tengo que contarte ni que decirte ni que explicarte lo que te extraño, t'as hija mía, lo que te esquiero. Eixo de menos tu caso, menagogo y tu claridad, fíjate que incluso llega a extrañar escuchar un tango de Luis Rivero. Así he de quedarte, para que no conviertan a mi tierra en el recreo de nuevos picos y fachas de mierda. Y en un futuro, un sitio más limpio, menos auténtico y más sin flot. Hoteles de lujo en la viña, moré mirando Burger King, y hasta en la casa de mi abuela, un B&B. De aquel que no entienda que corte, los puentes para defender a la gente de Cádiz. O si hubiera un tercero, si hubiera un tercero, yo aportaba tres. Me pone negro el tema de los alcaldes, porque cuando votamos, va a ver quién manda. Siempre elegimos a gente que son de afuera, uno de Jerez de la frontera, e incluso el Kishi nació en Holanda. Primero un bigotudo, que era mi arma, y después tuvimos a una alcaldesa, de colorada y montañesa, que ha colocado a su mayoneta. Bruno quiere la victoria, los caballos andaluces, una feria en Zona Franca, y en Navidad de más luces. Y ya está barajando en un edificio muy singular, contra una bodega para sus amigos de etiqueta. Y pa' que los patillas estén deleitándose el paladar, sentado frente al mar sin saber nadar, en el barneario de la caleta. Y los cipreses, que hay en el parque, van a empezar a quitar los pasos en Proligo. La culería ocupará en el puesto de los tranquillos, y poquito a poco irá cargándose el carnaval. Un coto de casas puntales, y la domina va a imponer, es lo que tiene ser un facha y de Jerez. A ver, te queda en la campilla, a la fresquita en tu chalet, en pleno mes de junio. El pleno mes de julio, pleno mes de julio y de agosto también. ¡Gracias! 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 a salir de aquel orificio, metía el espejo, más feo que picio, el médico miraba con vicio, mientras mi padre se desmayaba, se escuchaba mucho grido, y la tensión del momento, me cortó a mí todo el rollo, y me dio otra vez a él, me dijo la enfermera, pichita mía, quiere salir, yo decía ahí, ese mundo pinta, creo que esté, con todo lo calentito y lo tranquilito que se está aquí, yo me pienso irse a dar al salir, decirle a mi padre que no moleste, me desistía, y me halaron de las piernas de una forma muy bruta, la comadrona parecía que la tenés ocupa, la ve a sonar, si me dio un guantazo pa' respirar, o desde entonces no encontramos otro lugar igual que aquel, y no será por no buscarlo que lo busqué, resulta que al final es cierto, lo que decía el capitán, que donde esté mi mare, que donde esté mi mare, se quita en el medio todo lo demás, desde pequeño tengo miedo a la muerte y a las enfermedades desconocidas, a que caigan macetas de los barcones, o a tragantarme con polvorones, y en un momento acabe mi vida, que nunca más me entreguen un primer beso, que nunca vuelva como en un chino, que no vea un Cádiz sin mis caídos, ni una España republicana, que se acabe en los domingos, vendiendo aquel baratillo, que no vea nunca esconderse, al sol entre los castillos, que en una pirueta de ese destino tan singular, me dé un patatús y me metan dentro de un cenicero, y me llore la gente en el tanatorio de la ciudad, pero sobre todo van a llorar, eso a los que les debo dinero, que no me fume, mi cigarrito de por las mañanas, ni me torturen, poniendo la comparsa de Pastrana, ni me aventuren, en Santa María, papá el beñúo de madrugar, por eso aprovechar presente, que no se vuelve a arrepentir, como estamos haciendo nosotros, cantando aquí, que te arrepientas de lo hecho, y no te lo cambias de hacer, porque cuando se acabe, porque cuando se acabe, no va a tener tiempo ni para un cumple. La casa estaba cerrada, y yo aquí con mis compadres, la guapa agua rotada, de un jubilado mirando, que luego no compre nada, en nota de las monedas, que mi pueblo lleve a su brazo, ya que ven de los premudines, y a mi niño no lo acerco, si yo tuviera dinero, iba a estar aquí en la plaza, pasando calufa, y no con pudim de trufa, en la isla Las Bahamas, casgándome en Pachamama, en una playa con el agua, que yo soy de la cadeta, pero siempre es tan penada. Vale, que a ti no vale, no hay cojones con vale, lo ha pillado Manolín, con todos los perreír, Manolín eso no vale, además eres chavales, por el hito Manolín, tenés que escucharme a mí, todos los días de cannavales, un puré tan chanda, un erasmus de marea, y dos monjas franciscanes, que también van de marea, un abuelo con su nieto, y un turista japonés. Los churros, los churros, no habría la cola de los churros, que vienen desde la viña, un tale o taiwán. que ella, de la pija y de Marbella, la nieve a comer cazón, y ella me dijo que no, que no es cazón, que eso es, caella, que sabrá ella, que maná más secasón, si eso lo pescao yo, baila, no sé lo que me ha pasado, no sé lo que me ha pasado, cuando la calle el hombre, con una piedra me he promesado, y el cuerpo me beso ya, y el cuerpo me beso ya, y ahora ando a gente la, y el cuerpo me beso ya, y el cuerpo me beso ya, y él llorando a mi hermana, y la cita que me da, y la cita que me da, y el cuerpo me beso ya, 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 Y el hombre con una piedra me he tropezado, y el cuerpo me he desollaado, y alagando a mi trebao. Lo he citado a la doctora, y él llorando a mi hermana, y la cita que me da, y el cuerpo de toda esta semana, y yo no me pongo vuelo, y yo no me pongo vuelo, yo me voy a cortar al mismo de todos los muertos. Lo he citado a la doctora, y él llorando a mi hermana, y él llorando a mi hermana, que salga a cabo en los límites, el dinero de la ciudad. ¡El cara! ¡El cara! Todos los domingos, coloco yo mi canta, en medio de la plaza, y me hago otro color. Y todos los notas, colocan bien sus tiestos, pensando que su puesto, su puesto es el mejor. Y me la suda lo que cae, pero en la corte que contra esta, nada más te cobro yo. Ya no lo veo con el megáfono, delante de las manifestaciones. Ya no lo veo protestando por los apartamentos de Aquiles. Se fue, se fue, el alcalde que era Hortavilla, se fue, era ya una mesa camina, se fue, no supo lo dispuedes comer, se fue y desde entonces no ponen a los marchas. Esas subidas en los primeros días, se han aliado por la policía, y sus calabres botaban, pepea. ¡Vengan! 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 ¡Vámonos! ¡Vengan! 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 Y están cantando desde el cielo, dos colores de septentina y un plumero, venga a mí cuánto te quiero. Si lo que busca es un bordón con un redobre, al ritmo de un paso doble, aquí en la plaza nos vemos. Aquí en la plaza nos vemos. Chiricorda, 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 chiricorda. A mí me dijo alguien que a Jesucristo no consiguió la Virgen con un palombo. Se lo contó a José en su día libre. Después de 14, como a Libra, el chaval no preguntó ni cómo. Al cabo de los meses nació el Mesías, me tocan bembo, nariz torcía, ojo azul es bárbaro de un día. Y Sao se lo flipó en colores. Pero llegaron los reyes con el oro y el incienso. Y cuando fumaron Mirra, Sao se quedó contento. He de reconocer que me siento un padre de alquiler y que con los cuernos apenas caigo por puerta a tierra. Pero me prometí no cuidarle y darle una vida bien por si resultiera que Dios es él y me concediera la vida eterna. Y fue creciendo y Sao se lo metió a carpintero, aunque tenía toda la cara del armarcelero. Mientras María iba todos los días por la mañana a comprar el pan. Por eso lo del día del padre no se debe de mantener. Porque es que el padre verdadero no es Sao se. Mejor el día de los palomos o el día de David Paloma. Pa' que tengas sentido, pa' que tengas sentido y tengamos más ganas de celebrar. ¡Bravo! 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 ¡Aplausos! Nadie en 2050 y las moarras tenían tres ojos, sacaba una comparsa arpió y a un ladeo no estaba muerta. Fui a darme por la tarde un bañito caletero y me dijo a mí un androide, esto es para los extranjeros. Y me sentía en el patio un trocolón y me vino un dron, son 12.000 euros de la sanción, aquí no se puede fumar canudo. Los patinetes se han convertido en una pesadilla y los gaditanos van por los aires, montón de sillas y hasta campano. Tiene que la gente si viene en coche para aparcar, y mientras en el ayuntamiento nos goberna el PSP, que es la unión entre el PSOE y los del PP. 10 mil euros los arquileres, 6 cintos de jubilación, tampoco es tan distinto, tampoco es tan distinto lo que en el presente estoy viviendo yo. Gracias. 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 Gracias.